Ahora sí, la aplicación del tratamiento. Ya muchachos conocí a nosotros aquí de todo mundo. Y cuánto tiempo tenía con el Infliximato? Tres años. Y no le hizo? No, casi nunca le llevo. Claro. Y cuántos años tiene ella? 32. Está joven. Poniendo la bomba de infusión. Ahora sí. La bomba de infusión. Es que esta bomba tiene la maña que si se lo pone y no lo abre, comienza a venirse la sangre. Por pasivo. Ah, sí. Esta es. Esta es. Esta hay que ponerla. Esa es la cambia, no? Es la pan de ponerla. Sí. Qué más que bueno. Espera, pon un pedecito aquí en la cura. Pega. Un pedicito. Un pedicito. Y el pedicito. Entonces vamos a. Vamos a. Marcarla con más. Esta corto de pejate. ¿Te da eso? Sí. Gracias. Adiós. Tampoco. Adiós. arko google